Música Gracias compañeros y conocemos entonces ahora el cambio de las temperaturas comenzando en la ciudad capital donde oscilarán entre 17 y 28 grados centígrados con cielos de poco nublados a nublados con pocas probabilidades de precipitaciones y la humedad presenta en el ambiente de 72%. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 29 grados, como temperatura más fría llegará a los 19 de cielos de poco nublados a nublados y un alto porcentaje de humedad presenta en el ambiente de 80%. En San Pedro Sula tendremos una mínima de 22, llegará a los 32 como máxima, cielos de poco nublados a nublados también para estas zonas y un alto porcentaje de humedad esperado de 86%. En la Ceiba esperamos oscilen entre 21 y 29 grados centígrados, también cielos de poco nublados a nublados para esta zona y la humedad presenta en el ambiente de 83%. En Choluteca esperamos oscilen entre 22 y 34 grados centígrados las temperaturas, también cielos de poco nublados a nublados y la humedad presente de 70%. Y por último Santa Rosa de Copán esperamos una mínima de 17, llegará a los 24 como máxima, cielos de poco nublados a nublados para esta zona también y esperando un alto porcentaje de humedad durante todo el día de 88%. Ya estamos viendo que estas temperaturas están un poco más cálidas y relativamente estables para todos nosotros. El viaje a nivel del mar esperamos sea en la costa del Caribe de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca un poco más alto, de 3 a 4 pies. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy, regreso con ustedes compañeros hasta el set principal, tengan una muy buena noche, nos vemos mañana.